Perdón, es que no sé la razón Y metí el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontravía Fui yo, el que se ilusionó Yo que no funcionó, yo te entregué mi vida No me pidas disculpas, que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Yo que tienes un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así Y así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Tú, como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Compapeso Hay algo que le quiero decir A esa morra que está ahí Tú eres un diez Pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies Y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones Por allá en Tulum Pero sé que tu cora No te hace turun turun Bebé estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Baby a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico Que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico Que hay en el menú Dile que se despida Que ya estás convencida Dile ya tienes otro hombre Si quieres dele mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Bebé llegó nuestro momento Él te compró un Rolex Pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones Pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas Que no se las lleva el viento Baby lo siento Pero el que perdió Mami tú fuiste la que ganó Tú hagas como un piano Que nunca tocó Y si lejitos nos vamos Y así terminamos Tomando Bailando En una playita Dile ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Ay Adel 요 Anda no tende un beato Que la comida se enfríe No tende una cosa Que la comida se enfría Me está tan finas Música Mesero traiga champán que quiero complacer las babies de atrás Ya me vieron al bailar con el paso que cargo logre apantallar Las morras de calidad con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa fresa sabor fresa quiere bellaquear Como la ve mi cámara si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara afirmale carnal Logramos coronar me gusta andar con la plebara Pura fresita sopera que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos siempre benickeando Música Otro pedo Como siempre viejo Fue Sa Réquida Como que va amaneciendo bendito veneno me tiene sin sueño Un aguachil en el puerto el muchacho alegre me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario mi hijo tú eres grande camina sin miedo No se me pongan odiados porque no la pienso ni me tiembla el dedo Música Como la ve mi cámara si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara afirmale carnal Logramos coronar me gusta andar con la plebara Pura fresita sopera que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos siempre benickeando A huevo viejo Fui, soy y seguiré Run, baby, reto Ja, ja Uh 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 Música 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 Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola, como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a hacerme Me dijo, que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vato como yo actúa ¿Qué te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás copa, Pedro, puro eslabón armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón, te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano Mi compa, ni se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Sol sin todita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron Ay, ya le gusto Y a mí me gusta Música 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 Música